¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a terminarnos el Kirby Este, vamos a estar jugando el Kirby 64 Según yo ya estamos en el último nivel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Au Güey, el torpedo es muy útil, o sea, el... ...es demasiado útil Oh... Huh... ...una piedra Súbete Kirby... ...una machaco Dale, güey Gracias Si No 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 Aunque debo decir Que me Te 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, también tal vez traigo el arma correcta. Gracias por ver el video. Tengo un poder que es como de taladro, pero... Me extrañaste, no me mientas. No, no es cierto. No, sí, 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 extrañaba mucho hacer stream estar con ustedes. ¡Ahí está. aquí cambiamos la animación de Kirin se ve como una especie de 3D solamente en una parte No va Pero uno no puede asistir Y el otro pues no me avisaron Este Si pues fue el podcast antes de irnos Este Porque como yo me regresaba A Monterrey De hecho es probable que El sábado Hago un pequeño Un pequeño stream junto con 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 Axel O sea porque me voy a Nos vamos a ver en una convención El viene para acá para Monterrey Axel A-C-C-E-L Yo soy Axel A-X-E-L Au Dale Adiós 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 No Tonto Y así es como uno pierde Un No lo pienso comprar por Ya se me lo llevo a beber Ganas no te hacen falta De comprar ya sabes No por ¿Qué? No 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 ¿Por qué gastar si es gratis? Es Ya Ya es la batalla con el jefe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me mató Y a la verga me mandó el hijo de Poo ¡Hi! Ok, creo que esas son las que me puedo comer, pero... ¡A la madre! 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 ¡Abrete! ¡Oye! ¡No te conviertas! ¡No tírales! ¡Cada cosa que suelte! ¡Mmm! 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 que pensarle estas cosas ¡Aca! ¡BAM! ¡Aca por si pudiil! Ok, ya me voy a tardar en todo esto. Ok, ya me voy a tardar en todo esto. Ok, ya me voy a tardar en todo esto. Chiquito. Ok, ya no le dan. Chiquito. 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 Uff Bien, ahí Ok 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 Esa es la que no sé cómo hacerle Ah, ok, entonces es esperarlo O sea, es esperar el putazo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ese chamaco se morirá de hambre Aquí solo es saltar en el momento correcto Puta verga Aquí es no saltar en el momento Nunca Ay me van a matar Me va a llevar la masa Muy delicioso Estoy andando de dos en dos, eso es bueno Au Joder 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 ¡Aaah! 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 ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero tú tampoco a mí! Ok. Es que no sirve de nada. Es el problema. ¡Aah! ¡Qué estrés! ¡Cansancio! Ok. ¡Aaah! ¡No! ¡Aah! Esa es la bendita. ¡Pierre de que! ¡Aah! ¡Ah! No, porque se la soco. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra vez. ¡No puedo evitarlo! ¡Joder! ¡Me estalló! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le di! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay! ok ok, esto si se puede au de 50 la vez que es una recarga recarga pero después como que se recorroboró por el sistema no era para ti no, que idiota la vida es sufrimiento y dolor ay no que mire si quiero también merezco tener placer sexual a ver atácame atácame concha tu madre viento a ver quien es el puto ahora solo porque me gusta comer no quiere decir que yo sea aquello si solo soy culinariamente curioso jajajaj no no atácame te reto te doble reto hijo de puta ya no te reto la verdad me equivoqué fue un error retarte lo acepto asumo las consecuencias como el varón y hombre que soy a la madre como que se arrancó muy rápido no tener experiencias sexuales es lo que entendí no 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 o sea solo estoy diciendo que la vida es como las lentejas o la tomas o las lejas hoy preparo unas ricas albóndigas y no sé por qué me seguiré confundiendo diciendo las lentejas la concha de su madre la vida la vida y sus decepciones a veces bolita a veces de otros colores si te decides por un camino en el que no estás conforme con tus propias decisiones te vas a dar cuenta que ni siquiera era lo que tú pensabas solamente buscabas un acertijo demencial en esta vida y un actismo la no no puede ser no puede ser no puede ser no puede estar tan puñetas ok el Kirby el de fuego es el más fácil acá es concurrir y eso por qué te dejo sin dinero cuéntame cuenta querido Jensiro ay no ah 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 ¿qué pasa si te explotan? ¿eh? ¿qué pasa si te explotan? eh pues nada me baja me baja vida ok 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 ya 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 ala dios no bolas al mismo tiempo no no bueno bueno ahí desperdició un poquito la oportunidad la oportunidad la oportunidad no que solo le da cuando es porque es racista te acercaste mucho fui como Icaro me acerqué demasiado al sol y acabé quemando ¿me pasas la vida? ¿dónde está mi botecito? me siento que soy demasiado bueno con él pues para eso somos los hermanos ¿no? pero si abusas, ¿no? no, claro que no o sea, un hermano nunca debe abusar sexualmente de su hermano justo porque si lo haces ¿qué? y mamá, Andy, ¿por qué? esas cosas no se hablan aquí en vivo ando gritando más bien de que vaya a morir así es como que anda, anda, anda es que la tengo acalado anda disfrutando el stream conmigo y por disfrutar también me refiero sufriendo mamá, aquí no ok di el doble golpe que podía dar pero au ah, joder bueno, ese es el más fácil solamente no tengo que cagarla wow, está padrísimo ese uy uy ok 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 me arriesgué un poco pero ok ok pero le di jugando Mario y Luigi ¿cuál Mario y Luigi? no, de hecho el siguiente juego que sigue después del Kirby es un Zelda ya, ya mi cuerpo mi cuerpo pide Zelda pues te encierro barras ok ah, que bonita que bonita que bonita tardé en entenderla tardé en entenderla que bonita barra que bonita barra ahora sí pues esa sí fue una barra para que veas digo barras cuando tire barras no, pero ahora sí ahora sí fue una y una buena ok por el momento vamos parejos él y yo si te mata lo digo porque lo digo porque estaría ahí cuando te lo repete pues estoy jugando R Así se supone que son bombas J- Si, el problema principal es de que solo le puedo disparar cuando está en... No, a mí... Yo es el que menos soporto. ¡Ah, por eso! Te quitó doblepitas. Sí. Y ese. ¿No te escucha? Parece una planta de esas que se abre y se cierra. Yo pensé que era eso, de las plantas que eran línguas. No, pues son sierras. Ya valió madre. Ya valió madre. ¿Por qué? ¡Uf! 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 Casi no le vamos de nada, pero... No te... ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sí valió verga! ¡Oh, tal vez no! ¡A la dios! ¡Qué feo! Ok, ahí no lo va a atacar. ¡Oh, me echaron a morrer! Estás a nava, ¿eh? A nava, cuídate, cuídate. Ok, esta es la buena, chicos. Esta probablemente sea la buena. Necesito comprar una silla. ¡Se pasó de verbo! ¡No! ¡Se pasó de galleta! ¡Chale! Tan cerca y tan cerca. ¿Cuál, Jaime, que tu puta verga? ¡Cuidado, pues! ¡Cuidado! No, pues sí, pero quiero agarrarte. Pasaste tú de verga. ¿Por qué? Ahí le dios. No tardamos. Ya sé, pero... Ok, no esperaba que hubiera con la última. ¡Eso! No, ¿cómo me cagó? Creo que... Creo que me voy a abstener de dispararle. Ok, este igual me caga. ¿Cuál si te gusta? El del fuego. No, no, no. No, no, no. Es que no da tiempo. ¡Ay, este le... Es el... Es el último fue mi culpa. ¡Viva! 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 Ok Ese está fácil Pues, todo es fácil el de... Ochi Uy El perro de Sid de Toy Story 1 era feo También considera que Toy Story Toy Story es la primera película hecha Con animación 3D Te están poniéndolo difícil Ah, buena Ahí está, estamos a nada Pues Pero él también está a nada Estás como a un golpe casi Hijo de su puta verga Oh, Dios Pues nada Está un golpe No No le voy a dar Eso fue pura suerte Eso fue pura suerte Ahora, tráigatelo Bien Entonces Kirby encontró el consolador brillante Y logró recuperar el mundo A su hermosura principal ¡Sí, la vida es hermosa La vida es hermosa La vida es bella Ahora consigue el 100% Ahora consigue el 100% ¿Qué? Puso cara de malvada al final, ¿verdad? ¿Cara de malvada? Puso cara de malvada al final, ¿no? No O sea, soy yo O sea, soy yo Puso cara de malvada al final No Es que siento que esquivé muchas cosas durante mucha parte del juego O sea, tendría que pasarme todavía todos los niveles otra vez Para poder pasarme el 100% ¿Ya acabó Kirby? Técnicamente, o sea, pero puedo bloquearlo para faltar el 100% del juego Consigue el 100% Y al conseguir todos los cristales Tiveras del True Endic Ok Es que me faltan muchos cristales Por ejemplo Vago Sí, ¿y qué? Pero es que hay varios que no sé cómo conseguir O sea, si me dicen cómo conseguirlos, yo los consigo Oh Ahí está Ok, ok Pasaremos el 100% del juego ¿Por qué me lo ordenó? No, aparte no cumplimos todavía la hora, así que Pero no tengo que volver a matar al jefe final, ¿verdad? Pero aquí falta el segundo cristal ¡Joder! Luego las llorarían en su tumba Luego las llorarían en su tumba Wow, eso estuvo chido Pues no veo bomba O sea, no estoy viendo que me estén dando ningún poder de bomba ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¿Sabes qué? Creo que hay niveles donde no tengo ni uno Pa, 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 pa la bomba para poder pasarme esa parte ahhhh ahora si me tengo que pasar la bomba ya 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 tu hijo de nalga siempre va a salvar es vamos a ir por esos dos ahhh 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 ok esta como se consigue el único que tengo es el tercero ahhh 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 ¿Qué? Ok, creo que puedo regresarme y encontrarme a estos güeyes Me encanta la mierda que quiero vivir, es muy relajante Ya tengo doble cuchillo ¿Qué? Ok, voy a pasarme a estos güeyes ¿Qué pasa? ahora el segundo que de hecho lo veo o sea el de cristal está de aquel lado pero ahhh que jala que jala se paran que por qué está escondidísimo se paran Te voy a arrancar un pelo del bigote ¡No! 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 ¿Qué? ¿No ves que te venía en la cara? Es que quería que se me viniera en la cara. ¡No! Es que así te gusta. ¡No! 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 Ok, entonces ahora estamos pasando al otro lado de la torre ¿Tú y yo? Ah, ya Escoge algo, por favor De hecho aquí está al lado No, no, no estoy en modo fe Ok, entonces este mundo ya quedó Hay unos que no tienen ni uno, esto es lo feo de esto Ok Ok, este es el último cristal Este es el último cristal Ok, para el último cristal, ¿qué necesito? Dice Jenshiro a mí Un sándwich Lanzando mi carita Qué rico sándwich de jamón con... Queso y achuga No sé, yo iré destruyendo todo a mi paso Siempre Estoy mamadísimo ¿Cuántas vidas puedo tener aquí? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ah, ya vi ¿Quién, Chiro? ¡No desaparezcas! Piedra y Chispa Ok Ok ¡Suscríbete! ¡SUBE! Es imposible no ver si quiere tan rápido de arena. Es imposible no ver si quiere tan rápido de arena. No, 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 rámpela con estos poderes. No... Sí, pero todavía no tengo chispa ¡Nunca he tenido chispa! ¡Carp! Ahí está No, ¿vas a aventar a piedra? Es que hay todos los dos ¡Qué buena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. La verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga. Una piedra marrón y amarillo. Una piedra marrón y amarillo. Para... Para, según conseguí, pasarme el juego al 100. Para poder desbloquear el... Mira... Pues no estoy pensando dónde está esa cosa, ¿eh? Y aquí estamos otra vez en esta subida ¿Dónde está? A mi Mir ¿Qué se cayó? No, según ya estamos, seguimos en vivo Espérate ¡No! Ya no tengo el poder ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A mi Mir Quisiera meterte un catete en esta broma No Yo sí sé cómo Que sepas cómo no quiere decir que lo tengas que hacer Es que no veo la roca Fí-fa-fó Fí-fa-fó Vamos a buscarlo Es... Eh... Cristal Mundo Dos Planeta Dos 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 ¿Qué es pasando esa parte? 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 Gracias. ¿Está bien? ¡Qué hijo de fruta! ¡Ahhh! ¡No! ¡Baldita sea! Ok, pero ya sé que tengo que hacer Solamente que te pasaron de galleta ¡Ya me iba a hacer el 100%! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Otra vez, otra vez esta parte. Déjame pasar. Gracias. Modo Speedrun. Es que tampoco me deja subir tan rápido como puedo. Solo parece que tampoco puedo. Creo que... Abreme. Abreme ya. ¡Ah, ya weón! ¡Ah, por fin! ¡Ah, ya weón! Ok. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. es que me preocupan los niveles donde son muchos ok o sea al menos los jefes ya no los tengo que matar y ahí a la madre a ver como hizo eso y 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 ahí está y y y y Ok, el otro se consigue volando Dame, 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 dame Bien Uy, bendito sea el poder de Kirby de volar Ok, llevo dos ¿El tercero dónde está? O sea, nos pasamos prácticamente todo el nivel Ah, sí está en la parte de DVD Ok, entonces Está tan chido el superiperde Verde Uy, si está en la parte de DVD chroma En el otro se consigue No, no, no Entramos a la parte de DVD ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! Festa en la parte de DVD No, es verdad ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡Nos vemos! ¡Lisa! Ok, la parte de Diddy cómo va... Ok... Ok... Toma... Ah, no, no es por acá... No pensaría... Ahora la cuestión es intentar no morir porque en esta partida ya conseguí todos... Entonces no estaría chido morir en... En estas circunstancias... ¡Más vida! ¿En qué momento se me va a hacer este reto? ¿Saben? ¿Volver tu bebé? Sí... Eh... Voy a conseguir los de este mundo... Pero... Estoy pensando... Es que faltan muchos... Este es el problema... Considerando probablemente lo mango que soy... Voy a tratar de hacer todas las estrellas por fuera de... O sea, voy a conseguir los cristales fuera... Y después... Este... Pues me voy a dedicar nada más a hacer... El último stream va a ser nada más de... 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 Contando al jefe final ya después de que me pase todos los cristales... Va... Creo que... Creo que ese va a ser... Va a ser el trato... Y si hay trato... Te agarro el aparato... Es... Chicos... Los quiero un chingo... Son... Son muchos cristales... Son muchos cristales... Este... Voy a dejar el resto de cristales para el siguiente... Porque... Es... Y este... Y este... El último mundo... Me falta... Tres cristales... Cada uno... Tres cristales... Cada mundo... A... 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 Y dejar subido En la batalla contra el jefe O sea, grabar la pura batalla Contra el jefe, ya nada más Ya lo pensaré bien, ya lo pensaré bien De momento creo que esto es todo Este Chicos, los quiero un chingo Nos vemos Mañana, mañana Mañana chance haya podcast No sé si va a ser en vivo o va a ser grabado Creo que si se hace en vivo va a ser en el canal de Shari Pero los quiero un chingo Bye